Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen y a la vez presentación del equipo Es una combinación de los dos, porque este equipo no nos traje presentación, porque es un equipo que ya han visto con leves modificaciones El caso de Neymar se fue para atraer a Bamba, que es muy buena carta honestamente Llevo con él jugado 75 partidos, 32 goles, 22 asistencias, pero jugar en banda izquierda está bien Metí aquí a Cancelo y a Zambrota del lateral izquierdo Centrales, Marquinhos junto con Van Dijk, Totti Muy buena central, por ahí del pierdo de lo más flojo, pero me sigue rindiendo bien 82 goles, 55 asistencias Igual a mí lo que me parece más flojo es este Salah, que igual los números son muy buenos, pero para mí ya se queda cortito Para mí es un jugador que es muy fantasma, en cancha se desaparece A pesar de que puede estarse a buena carta Mbappe sigue rindiendo brutal, es una carta espectacular Este es mi equipo principal y la verdad es que yo creo que es con el que voy a terminar ya FIFA Porque no requiero más, o sea, este equipo me permite competir a cualquier nivel Una vez dicho esto gente, pues vamos a empezar con los partidos A ver qué logramos con mi equipo principal esta semana sin jugar con equipos temáticos A ver hasta dónde logramos llegar Comenzamos contra este primer rival Que este partido era para Plata 1 contra Chacas Era muy buen equipo Evidentemente la mayoría de equipos van a ser mejores que el mío Porque yo estoy jugando con un equipo pues ya de un poco de hace 2 o 3 meses Pero de todas maneras el rival aparte era muy bueno jugando Vean el tremendo golazo que se marca con Lothar Mateus Muy difícil la verdad el tiro Hay que tener combinación de suerte Pero a la vez la verdad es un tiro complicado para hacer Luego aquí De Bruyne tocaba para Zunabri Y se da la vuelta con ese Joe Félix Foff Y me vuelve a replicar la jugada Jugada muy similar Y me marcaba, iba perdiendo Joe 0 a 2 Con esas cartas muy brutales Minuto 35 le marco aquí un gol similar a los suyos Con Del Piero Que lo que mejor tiene Del Piero es una definición brutal Luego tiro de esquina a mi favor Rechaza muy bien el rival Le cae el balón a Del Piero Que yo siento que si lo sabes usar es muy buena carta Pero igual si es algo lentorro Aquí embapen el área Con suerte con algunos rebotitos honestamente Suerte del minuto 45 Ustedes ya saben a qué suerte me refiero Empatábamos el partido Pues para el segundo tiempo pues estábamos empatados Jugada mía aquí para Bamba Que es una cartaza Creo que Bamba es de lo más desequilibrante de mi equipo Tocaba y definición brutal para Del Piero Bamba yo realmente es una carta que recomiendo Yo hice review para que vayan a verla Es una carta muy buena Ya la he aprobado bastantes partidos Y sigo pensando lo mismo que dije en esa review de la carta Es una carta que es muy válida de utilizar De los mejores medios izquierdos Que hay en el juego Así que si ustedes tienen ese Bamba Honestamente recomendadísimo Aquí me empataba el rival con unos rebotes Y luego tocaba aquí para Del Piero Aquí un penal algo circunstancial La verdad yo creo que no era penal Pero igual su gol también fue un poco Aprovechando dos rebotes Tiraba al centro Anotaba el 4 a 3 en el marcador Y con esto pues nos llevamos la victoria Porque de aquí el rival se desesperó Se fue al ataque con todo Y me abrí el espacio para esta jugada de Del Piero Que Del Piero este partido Partidazo de Del Piero 4 goles de Del Piero creo Y vean O sea muy buenas definiciones todas 10 de calificación para Del Piero El rival se va a poner a 4-4-2 Aunque muchas veces Ahorita la gente está usando sobre todo 4-1-2-1-2 Que es una formación que yo les traje Las tácticas el año pasado Que yo utilicé con esa formación Y se usa bastante Bastante Porque es muy ofensiva Y pues te hace disfrutar del juego Pero aún así yo creo que Lo más balanceado siempre es usar 4-4-2-4-5-1 Son formaciones similares Así que siempre funcionan 4-2-2-2 De ese tipo de formaciones Porque la 4-1-2-1-2 Para mí no es fácil atacarlos En cuanto Pues abren espacios Que suben sus laterales Es muy fácil agarrar la contra Aquí este rival se salía con el 1-0 Así que nos llevamos la victoria Pero como él Vean Tenía 4-1-2-1-2 Y pues Bastante fácil le anoté gol Porque Se tiran muy adelante A presionar arriba Y es muy fácil con un triangulazo Sobre todo con los jugadores Que hay ahorita Que hay bandas muy rápidas Y centrales con muy buen toque Sacar el balón Y hacerles una contra Un golecito Aquí minuto 42 En contra este rival Le robaba el balón Y jugadón de Renato Sánchez Marcaba el 1-0 Y este rival también Se iba a ir con el 1-0 En el marcador Dos partidos que ganamos Bastante fácil Ya nos colocábamos A oro 2 Me quedaban 7 partidos O sea Era bastante fácil Llegar a oro 1 La verdad Aún así pues Jugué contra reloj Me quedaban 7 partidos Y quedaba una hora y media De FUT Champions Imagínense Cómo estaba jugando No me iba a alcanzar Evidentemente para jugar todos Así que simplemente Me puse el objetivo De llegar a oro 1 Aquí está el partido Para oro 1 Me quedaban Para este punto 4 partidos Creo Vean esta definición De Mbappé Que me sacó Y aquí del nabo La verdad es que Definición brutal Este rival era muy bueno Jugando Y ya son rangos más altos Pero aparte pues le marcaba Bastante diferencia Sus cartas que tenía Bastante top Aquí su Foden Tremendo golazo La verdad de Foden Luego aquí yo hago Otra muy buena jugada Con David Neres Me quito un central Luego aquí me quito Al otro central Con una finta Y David Neres Es una carta que me encanta Me encanta de revulsivo Junto con Lozano Yo creo que los mejores Revulsivos que Han sacado En SBC Son cartas Súper Súper Desequilibrantes Aquí pues el rival Con Foden Me volví a hacer Una jugada similar A la pasada Que Definía bastante Bien el poste Largo Y pues bueno Aquí Trotada de Mbappé Se iba de frente al arco Y definía Mbappé de frente Es el oro normal Yo sé que mucha gente No sé por qué no le rinde Pero a mí me sigue Rindiendo brutalmente bien Pues aquí El minuto 75 Ahí yo marqué mal Honestamente con el central Lo descoloqué Y pues provoqué Este espacio Para que definiera Su Llorente La verdad aquí Yo marqué bastante mal Pero al minuto 90 Prácticamente Con David Neres Y Un poco de suerte También aquí En el rebote Bueno no es rebote La verdad no fue tanta suerte Ya la recuperé bien con Mbamba Pero pues me generaba ese espacio Para que entrara Lozano solo Que marcaba el 4 a 3 En el marcador Y nos llevamos la victoria Para ponernos en oro 1 Me quedaban 3 partidos Los jugué de terminadas 1 Y lo perdí Y regalé los otros 2 siguientes Ya de todas maneras No me iba a alcanzar el tiempo Para llegar a oro 1 Tuvieron que haber salido Dos rivales Porque era que alcanzara a llegar Me quedaba media hora De FUT Champions Así que igual Buen resultado La verdad Díganme ustedes Qué rango hicieron Cómo les fue esta semana FUT Champions Una semana yo creo Algo tranquila No sentí tan tryhard De la gente Porque tampoco Yo creo que mucha gente Ya está dejando de jugar Porque están Están los competitivos Jugando Qualys ahorita Si no mal recuerdo Que pues Dejan de jugar FUT Champions Para jugar Qualys Yo lo que creo Para entrenar Y pues la gente Más convencional Que es buena Pues también está Mucha ya se cansó Otra va a seguir jugando Pero yo les recomiendo Nuestamente que siga jugando La verdad es que para mi Punto de vista Le queda bastante vida Al juego Porque están los Jugadores de la Eurocopa Copa América Van a seguir sacando Cartitas interesantes Y sigue también Los Juegos Olímpicos Que no sé si van a sacar Cartas de ese evento Pero habrá que ver Habrá que ver A ver si sacan algo De los Juegos Olímpicos Yo espero que sí Y pues Hay cartas muy interesantes Por probar Yo les voy a seguir Traiendo reviews Espero que las apoyen Porque también Me duele un poquito En el corazón Que no apoyen Tanto las reviews Pero pues Es contenido Al fin y al cabo Que yo entiendo Que a veces No es de su favorito Pero Yo creo que es útil La verdad Hay mucha gente Que les sirven las reviews Entonces pues Si pueden apoyarlas Y compartirlas También dejar un like Y los invito Pues a que me sigan En mis redes Que están en la descripción En mi Twitch Que ahí pues Si gustan seguirme Por si de vez en cuando Prende stream Luego en mi Twitter Que en Twitter es importante Porque pues ahí estoy Más encontrando con ustedes Y es más fácil Que me manden mensajes Tengo los inbox abiertos Si quieren hablar conmigo O cualquier cuestión También en Instagram Pues ahí subo cada semana Lo que me parece Sobre todo Los equipos Que han sacado Un tier list Calidad precio Por si no Por si no les interesa Tal vez ver las reviews O quieren una opinión General de todo el equipo Ahí la van a encontrar Y pues bueno gente Hasta que está el video de hoy Dejen su like Comenten si no se Seguen más videos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!